Siempre me dicen, tocó lo que tocó. ¿Cuál fue ese detonante que yo tengo una vida plena? Y digo, mira, ¿sabes qué? Tengo que irme. Me convertí en mamá. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo comenzaron a ganarse la vida en Portugal? En un call center. Yo lloraba de ida, lloraba de venir. También a los personales de sus contratas para poder partirle su antigüedad y no reconocerle la antigüedad. Básicamente, en enero logramos abrir puertas con todo listo y en marzo no la cierran por COVID. Y hoy, cinco años después, somos una empresa con 50. Bienvenidos a Cuentos de Migrantes, el podcast donde contamos esas historias de personas que decidieron salir de su zona de confort y paso a paso, proceso tras proceso, han conseguido tener un proceso migratorio de éxito. No fue fácil, no fue rápido y estas son las historias que queremos contarte a ti porque también pueden ser la tuya. Hoy me acompaña mi amiga Michelle Alamo. ¿Cómo estás, Michelle? Correcto. Bien, agradecida de estar aquí. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo te preparas? Bien, preparada, preparada. Vamos. Empezamos. Cuentos de Migrantes, el podcast con el de Maros Olíos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Madre mía, todo un placer. Te agradecía yo por la invitación. Bueno. Honrada. Sí, está bien, está bien. De verdad que semana a semana entrevistamos personas con una historia maravillosa y estoy muy seguro que la tuya también es motivadora porque sé que hay una trayectoria de mucho esfuerzo y muchísimo trabajo y sobre todo mucha actitud. Porque desde que te vi, dije, esta mujer ha alcanzado lo que ha alcanzado porque se le ve que tiene una actitud positiva que es lo que queremos, es lo que queremos cultivar. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu origen? ¿Qué tal la vida en Venezuela? ¿Qué tal? ¿Quién es Michelle estando en Venezuela? Bueno, mi vida en Venezuela era maravillosa. ¿Cómo le gusta? Espectacular. Mi vida en Venezuela es añorada. O sea, mi vida en Venezuela era espectacular, completa, plena. Era, bueno, soñar, una vida soñada honestamente. Yo soy contador público. Estudié en la bicentenares en Maracay, en Aragua. Trabajé por muchos años, no ejercí la contadoría y trabajé muchos años en la familia, en la empresa de la familia de mi papá. Ok. Trabajaba con artes gráficas, nada que ver. Ok. Por 15 años trabajé con mi papá y me preparé para esa empresa. Una empresa familiar, una empresa estable, espectacular, en constante crecimiento, hasta que, bueno, tocó lo que tocó. Cuando la persona siempre me dice, tocó lo que tocó, ¿cuál fue ese detonante que yo tengo una vida plena y me detona y digo, mira, ¿sabes qué? Tengo que irme. Me convertí en mamá. Muy bien. Ok, pero muchas personas se convierten en mamá. Tienes el niño en los brazos y dices, mira, ¿sabes qué? Nos vamos. Exacto, bueno, más o menos. Fue la época, en el 2015. Ajá. A ver, tuvimos mucho aguante, ¿no? Durante muchos años porque esto no es nada nuevo y en el 2015 no era nada nuevo. Creo que en el 2015 esa fue la etapa como más dura. Después, justo después que yo salí, exactamente. Estaba iniciando el tema de la escasez. Claro, al convertirme en madre, ya el tema de la escasez era algo que me ponía muy nerviosa, el tema de la inseguridad, como todo el mundo. Sí. No quería esperar que algo sucediera para poder salir corriendo. Entonces, con mi esposo, pues, nos planificamos, nos organizamos e intentamos no salir corriendo, sino salir de la forma en que salimos. Cuando dices planificado, organizado, ¿cuál fue esa planificación y organización que hablas? Bueno, justamente, preparar documentos, tomar decisiones a dónde íbamos. Yo en ese momento estaba embarazada y quería que mi hija naciera en Venezuela, entonces esperamos que naciera en Venezuela. Quería estar al lado de mi familia y reunir plata, obviamente, para poder emigrar con un poco de colchón. Y básicamente temas de documentos. Ah, de documentos, ¿tú tienes otra nacionalidad? Sí, mi esposo para ese entonces era portugués. Es portugués. Era portugués, ya. No, ya. Yo se lo quité, ahora es mío. Ahora es mío. Él era portugués. Tuvimos la gran fortuna de tener propiedades en Portugal de mi suegro. Entonces, claro, eso ya era un piecito en Portugal, en Europa. Entonces, ¿el paso para emigrar fue Portugal? Sí. ¿Ese fue el primer lugar? La primera decisión, exactamente. Ok. Porque, bueno, ya sabemos, aunque no tenemos experiencia de emigrar, sabemos que, bueno, no es un paso fácil. Ok. Entonces, ya con llegar a un sitio donde tengas a dónde llegar y tengas documentos, obviamente, bueno, da tranquilidad. Voy a hacer un paréntesis allí. Si usted está pensando en hacer un proceso de emigración, primero tiene que seguirme aquí en este canal, suscribirse, comentar, darle like, todo lo que usted sabe que tiene que hacer. Pero el lugar va a ser donde mi amiga Michelle acaba de decir, donde tengas a alguien en quien apoyarte. Si es en familia y no tienes ese alguien donde apoyarte, te recomiendo que lo primero que tienes que hacer, la primera tarea, estando en origen, es hacerse una interrogante y buscarle respuesta en dónde voy a vivir. Disculpa que te interrumpa. No, te preocupes. Porque eso es importantísimo. Nosotros queremos hacer o incentivar a una migración positiva y para esto son estos canales. Y cuando escucho la certeza de lo que es un proceso migratorio, te felicito por eso porque así es que debe ser. Entonces, se establecen en Portugal. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Portugal? Porque viene la barrera del idioma. Los niños ya hablaban portugués. Ah, no, porque el niño estaba chiquitico. Sí. Ah, ok. En ese momento. ¿Tú ya hablabas portugués? No, te vas a hablar. Nada de eso. No, no, niña. Muy bien. ¿Y tu marido hablaba portugués? Cero. Tampoco. Puro documento. Excelente por el abuelo portugués que no enseñó el portugués a su descendencia. Eso está muy bien. Mi amor, yo lo único que tenía de portugués era de Radio Rochella. Muy bien. Así que bueno. Vámonos. Y nadie se ofendía. ¿No te has dado cuenta que cuando la Rochella hacía unas barbaridades y la Rochella hoy la hubiesen clausurado? Sí, bueno. Claro, claro. Es que me enteré aquí que sí, efectivamente los portugueses en Venezuela lo tomaban como bullying. Claro, claro. Yo en aquel momento me reía, pero no entendía. Yo ahorita los veo y me da una risa. Claro, demasiado. Y la vendiendo todo. Demasiado, demasiado. Pero bueno, la Rochella en los 24 estuviese clausurada. Sí, bueno. Los primeros pasos en Portugal. Vale. Los primeros pasos, mi esposo como tenía ya pues sus documentos, era todo mucho más sencillo. Claro. Yo al llegar tenía que notificar mi llegada. En aquel momento se llamaba el CEF, el ente que se encargaba de eso. Fue un proceso rápido. Rápido. Ok. En dos meses ya yo tenía residencia. Y después al mismo tiempo pude colocar mis documentos y hacer el proceso para hacerme portuguesa yo. Eso duró un poco más de un año, pero estaba en proceso y la verdad es que caminó todo bien. Pude cambiar mi licencia de conducir. La verdad es que en dos meses ya tenía yo absolutamente todo perfecto y legal. Hice a mis hijos, no a mi hijo, lo hice en Venezuela portugués. Porque cuando llegué aquí mi hijo tenía cuatro años, iba para cinco y mi hija estaba recién nacida. Llegó aquí con seis meses. ¿Y la hiciste en dónde? ¿Aquí o ya? Madre en Venezuela. Ah, Madre en Venezuela. Ok. Exacto. Pero portuguesa aquí. Ok, ok, ok. Ya tienes sus cuentas aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal al arrancar en Portugal el choque cultural? O sea, porque tienes la barrera del idioma. ¿Cómo fue esa adaptación que yo saludo a alguien y cómo me comunico? ¿Cómo fue esos primeros pasos de adaptación? Bueno, son un poco estresantes, pero la verdad es que bastante bien. El portugués, bueno, yo he tenido muy buena suerte en ese sentido, honestamente. El portugués es una persona muy amable y muy acogedora. Creo que están acostumbrados porque es un país de inmigrantes y saben de qué se trata. Entonces, la verdad es que por ahí ellos entienden muy bien el español. De hecho, me entienden mejor cuando hablo en español porque cuando hablo mi mal portugués. El portuñol no le entienden tanto. Mejor habla de español completo. Entonces, bueno, por ahí voy. Pero bueno, pero bien, bien. El portugués, la verdad es que se hace entender. No estuvo mal. Afortunadamente, gracias a Dios y a la Virgen, yo en lo que llegué a los dos meses, como te dije, tenía mis documentos y conseguí trabajo. Ajá. Fue en un call center. Uf. Fue en un call center. Este, fue muy difícil porque mi hija tenía seis, siete meses en ese momento y tenían unos horarios macabros. Es que aquí es completamente diferente todo. Sí. O sea, todo, todo. Y tenía unos horarios macabros. Me quedaba sumamente lejos de mi casa, pero para mí representaba una oportunidad muy grande porque yo no hablaba el portugués. Claro. Y este call center era para personas de habla hispana. Entonces, tenía que aprovechar la oportunidad. Claro. No podía hacer otra cosa. No había opciones en esto. Pero gracias a Dios, pues yo tenía el apoyo de mi sobrina que me pudo ayudar con los niños en una fase inicial. Mi esposo también consiguió trabajo en ese momento. Entonces, bueno, trabajamos como equipo. Para mí fue honestamente bastante difícil. Yo lloraba de ida, lloraba de venir por dejar a mis hijos solos. Fue un proceso de adaptación. Entonces, es un poco estresante, pero la verdad es que corrió bastante rápido. Yo creo y recuerdo que fue, no sé, un mes o dos quizás, como ese proceso de adaptación a ese nuevo trabajo. Porque además yo no había trabajado en ningún otro lugar. Y yo no había trabajado para nadie. Entonces, fue como un tono. Eso es como un cable a tierra. Sí. Sí. Eso es como un cable a tierra porque mucha gente que se ha sentado aquí dice, cuando llegas al país donde estás, no eres nadie. Y a mí me da ruido eso porque nosotros sí somos, somos muchísimos. No empezamos, podemos empezar de cero económicamente, puede ser. Pero todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha construido, todo lo que usted tiene aquí en la cabeza no te deja de cero. Entonces, bueno, de repente esa es de salir de la zona de confort, un cable a tierra de que, bueno, hay que pasar por este proceso y te felicito por eso. Es una prueba de humildad fuerte. Sí, dura, dura. Y hay que asumirla con endereza y por eso te felicito. Pocos no lo hacen, pocos prefieren devolverse. O sea, no, yo, si voy a trabajar así, prefiero volverme. Y esto no es una carrera de 100 metros. Ahorita que estamos en la Olimpiada, esto es un maratón. Exacto. Y después, después de ese primer trabajo, ¿cómo evolucionó en lo profesional? Vale, me quedé por seis meses en ese trabajo, adaptándome un poco a eso, al ritmo portugués, a los horarios, a las distancias, a todo. Yo necesitaba otro trabajo porque quería más tiempo para mis hijos. Ok. Entonces, afortunadamente conseguí otro trabajo muy parecido al call center, pero era un poco más ejecutivo. Manejaba una plantilla de trabajadores, entonces era otra cosa, era diferente. Y era un horario de oficina, de lunes a viernes, entonces ya yo tenía tiempo para mis hijos y estuve feliz durante ese, creo que fueron como dos años que estuve en ese otro trabajo. La verdad es que ahí todo corrió maravilloso. Pero después, de dos años, aquí hay un, es costumbre o es habitual, cambiar a las personas, aquí utilizan mucho las subcontratas. Ok. ¿Vale? Ok. Entonces, claro, cambian a los personales de subcontratas para poder partirle su antigüedad. Ok. Y no reconocerle la antigüedad, básicamente. Y poder empezar los contratos de cero. Muy bien, muy bien, lo entiendo. Vale. Cuando quisieron hacerme eso, que para mí era completamente nuevo, honestamente, lo confieso aquí, para mí eso era un abuso. Claro, es, no es que parece, es que es, porque sí, sí lo hacen. Un abuso, y bueno, y de hecho me pasó con muchos compañeros, hablé con mi jefe, incluso se lo expliqué, y le dije, para mí esto es un abuso de la necesidad que tiene la gente de trabajar, y yo no voy a firmar lo que tengo que firmar, y me salgo, me retiro. Pero justamente en ese momento, se cumplían las condiciones para irme a lo que llaman aquí en España, irme de paro. Felizmente en el paro. Venga. Pero, compadre, o corra, o te encargas. Es nada. Y hablé con mi esposo y le dije, ¿es ahora o nunca? Me voy al paro, en Portugal, creo que aquí también existe, hay una modalidad donde se llama la creación de tu propio puesto de empleo, donde todo ese dinero del paro, te lo dan junto y lo inviertes. Muy bien. Ok. Eso tengo que investigarlo aquí en España porque no lo tengo. Bueno, es una herramienta. Pero está muy bien, es una herramienta súper buena. Que en Portugal, si hay personas en Portugal, cuentan con mi apoyo para poder asesorarme en ese sentido. Esto es de... ¿Qué era tu propio...? Sí, es la creación de tu propio puesto de empleo, y es con el ente que lleva... Esto se llama... El IMAT. Sí, es el IMAT, que es lo que antiguamente era el CEP, pero ellos también llevan este tipo de apoyos. Al mismo tiempo, metí con el IMAT un proyecto que se llama Investemise, que haces un plan de negocio, metes y te dan un crédito. Entonces, yo logré ese crédito, que es una ayuda porque es básicamente regalado, más este recibimiento de todo esto. Ok. Y logramos invertir ese dinero y abrir una empresa en el 2019. ¿La empresa de qué es? Es una empresa, porque todavía está, fábricas de productos latinos ultracongelados. Ok, ok. Esto es cachito, pastelito... Tequeño. Tequeño, por supuesto, el rey de la casa. Qué loco, el Tequeño. Estaba en un bar catalán la semana pasada, pero de esos bares así chiquiticos, y en la carta, Tequeño. Exacto. Ayer estuve en Alcalá de Henares, también una cosa, en la entrada, Tequeño. Exacto. Los invadimos. El Tequeño es para todos los nombres. Qué bueno. Entonces, ¿cómo se llama esa empresa? Cuando iniciamos, se llamaba Empresas Placibel. Ok. Pero, luego de un año, muy fuerte, porque nosotros abrimos las puertas en enero del 2019. Ok. Y en marzo nos las cerraron en la cara. Claro. Con el COVID. Ajá. Ya nosotros teníamos seis meses, porque, bueno, la burocracia es difícil, pero hay que seguir los pasos. Fue un proceso lento, mientras estaba en la plata y hacía temas de permisos y todas estas cosas. Duramos como un poco más de seis meses. Entonces, en enero logramos abrir puertas con todo listo y en marzo nos las cierran por COVID. No hay que detenerse, hay que ver qué hacemos, con pánico, sin pánico, solo con mascarilla. Hay que ver qué hacemos, pero hay que seguir adelante. Salió esto de Luger Eats, salió aquello. Bueno, van a... ¿Comenzaron a producir? Es que no tenía alternativa. Ok. Entonces, empezamos a hacer ventas directas, porque nuestra visión siempre fue venderle a grandes superficies. Claro. No directamente al público o al consumidor final, pero viendo que esto sucedió, pues no tuvimos alternativas y empezamos a hacer ventas por delivery. ¿Pero hecho? O sea... No, crudo, ultracongulado. Crudo, ok. Sí, nosotros somos fábrica de productos ultracongulados. Y eso nos pudo mantener durante aquel año tan trágico con el COVID. Pero justo después que está terminando ese año, en el 2020, 21. En el 2021, se nos presenta una oportunidad maravillosa. Porque bueno, el que sigue, insiste y persiste, bueno, ya sabes. Y nos tocó a la puerta una persona que habíamos conocido un mes antes. Ok. Y se nos presenta con un planteamiento, una oportunidad de negocio fabulosa. Y como no había nada que perder, bueno, hoy en día, cuando empezamos, éramos mi esposo y yo trabajando en empresas Placibel. Después que eso ocurre, hicimos una sociedad con una marca importante de Venezuela, el líder en Venezuela. Y hoy, cinco años después, somos una empresa con 50 empleos. Qué bueno, te felicito, te felicito. Y esas son las cosas que se me ponen la piel de gallina. Porque cuando muchas cosas, o cuando muchas personas ven las dificultades, otros se abren paso a través de las dificultades y allí llegan las oportunidades. ¿Tú crees que fue suerte? Bueno, le llaman suerte, pero no estaba, no estaba, no, puede ser suerte o bendición, o le puedes llamar como tú quieras, pero no estaba acostada en mi cama cuando eso sucedió. Eso es, eso es. Nosotros tenemos que estar claro que las cosas y las oportunidades se van llegando porque cada quien la va construyendo. Exactamente. Te felicito por eso. Ha sido un viaje maravilloso, ha sido una experiencia de llegar con una planificación que donde voy a vivir, pero tenías la certeza que ibas a emprender. ¿Lo sabías? Sí. ¿Sí lo sabías? Sí, 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 sí lo sabía. Lo sabía. ¿Y sabías de qué? ¿Y sabías de qué ibas a emprender? Tenía como un tilín. Ok. Porque déjame decirte una cosa. Porque eso, porque... Yo soy medio brujita. Claro, porque te digo, ¿cómo comienzo a ser tequeños aquí? ¿A cuenta de qué? O sea, ¿eso venía ya arrastrando? Bueno, sí. Aunque no tiene nada que ver con mi carrera profesional en Venezuela. Ok. No sé por qué razón. Creo que porque ya veíamos que, bueno, que el tequeño era algo que se estaba moviendo internacionalmente hablando y tal. Dijimos, bueno. Y justamente antes de venir hicimos un curso de un día, nada especial. Ok, ok. Con un chef, no sé qué, un par de pasapalos. Bueno, a lo mejor un tema de catering. Bueno, algo. Para llevar en la cabeza algo. Hicimos eso. Y no sé por qué teníamos esa cosa de, bueno, el tequeño, puede ser que el tequeño. Bueno, puede ser que el tequeño. Puede ser. Llegando aquí, lo que sí no sabía, y esto es muy curioso, que mi esposo y yo hablábamos en Venezuela. Al año tenemos un negocio. Sí, al año somos dueños de nuestro propio negocio. No están así. Pero sí, sabíamos que, o por lo menos sabíamos que eso es lo que queríamos. Claro. Y después de estando aquí, hicimos varios proyectos, o hicimos varios intentos, o estudiamos, o investigamos qué podíamos hacer. Mi esposo en Venezuela era más del ramo cárnico, él tenía un desposte y trabajaba con muchas marcas importantes en Venezuela, y era como su profesión. Hicimos un proyecto en Portugal, y después que hicimos el proyecto nos dimos cuenta que la inversión era muy alta, y nos contábamos con esa inversión, bueno, lo tenemos en una gavetita. Ahí nos te olvidaban, en algún momento tendríamos oportunidad. Pero después que se me presenta esto del trabajo, y que dijimos, bueno, ahora o nunca, bueno, para una fábrica de tequeños quizás no necesita tanta inversión, vamos a hacer un plan de negocio. Y fue cuando lo hicimos, y nos dimos cuenta que, bueno, con el crédito este que nos iban a dar, podría ser, iba a ser posible. Empezamos a investigar, no sé qué, empezamos a gestionar todo, la burocracia ahoga un poco, pero tú tienes que aguantar y tienes que hacer las cosas bien para que todo te quede total bien. Y finalmente lo logramos y pudimos abrir la empresa, y bueno, y hoy resulta lo que resulta. ¿Y en qué momento el timón gira hacia España? Porque Portugal es así. Portugal es pequeño, de hecho, de hecho, nuestra, no sé, 95% de lo que nosotros fabricamos va para España, o para afuera de Portugal, mejor dicho, de hecho, nosotros ahorita es que tenemos un proyecto en Portugal para intentar comercializar nuestra marca allí. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos como varios productos, o varias líneas de negocio. Vale, líneas. Sí, es que tenemos varias cosas, somos muy prácticos, entonces nosotros vamos creando una cosa, vamos creando, tenemos como varios cañones apuntados. Ok, ok. Vale, nuestro primer producto que es la fábrica, que es nuestro proyecto más ambicioso, el día de hoy, mañana puede cambiar, pero el día de hoy es nuestra fábrica. Somos socios de la marca que te comenté importante, Catedra, que es una marca importante en Venezuela, y la estamos tratando de comercializar aquí, pero la fábrica no solo es fábrica Catedra, tenemos muchos clientes de marcas grandes, y todo eso generalmente va hacia afuera de Portugal, y nosotros al mismo tiempo estamos creando un proyecto, estamos desarrollando un proyecto que se llama Pasaporte Latino, que va aparte de la fábrica, es más bien una distribuidora, que estamos buscando alianzas con tiendas que quieran comercializar nuestros productos, y alianzas con tiendas, ¿por qué? Porque nosotros queremos manejar un concepto, un concepto de ayuda, y Pasaporte Latino es porque no estamos encerrados en el nicho venezolano, sino que aquí hay muchos latinoamericanos. Te felicito. Son 3.5 millones en España nada más. Exactamente. De hispanohablantes. Exactamente. Y esto nosotros lo queremos generar como una oportunidad de negocios y de inversión. Tenemos muy buena relación con el IMAT en Portugal, que es lo que antes era el CEF, y de hecho hablamos con ellos de este proyecto, y podemos hacer ese primer plan de negocios que nosotros hicimos al inicio, con el crédito, para quien quiera invertir. Ok. Claro, tiene que cumplir con varios requerimientos, no es para todo el mundo, debe tener documentos, residencias, no sé qué, series, varias cosas, ¿no? Pero para todas las personas que estén interesadas en invertir. Ok, ahora vamos a repetirlo mejor y con más detenimiento. Y te interrumpí exactamente en la frase que tenemos que hacer. La persona que quiere invertir. Tiene la oportunidad. Ok. Y nosotros lo podemos llevar de la mano al ente, que es el IMAT. Ok. Eso es Portugal. Eso es en Portugal. Ok. Sí. Donde le pueden dar un crédito que son gubernamentales, donde tienen un interés sumamente bajísimo, un año no pagas absolutamente nada, un segundo año solamente pagas interés y solo al tercer año por cinco años es que pagas el crédito. Esos son los beneficios, pero los requisitos mínimos indispensables para que alguien pueda acceder a algo así. Porque no todo va a ser perder el tiempo porque muchas personas se van a interesar y yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero aterrizando, ¿cuáles serían los requisitos mínimos indispensables para que tenga ese pasaporte? Tiene que ser portugués. Con residencia. Con residencia en Portugal o portugués. Creo que tiene que ser portugués. Tiene que ser portugués. Ok. A la comunidad luso-venezolana que son gigantescas en Venezuela, el requisito principal es que sea portugués. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Y obviamente estar vigente. De la mano de ustedes pueden desarrollar ese modelo de negocio. Exactamente. Te felicito por eso porque los buenos somos más, siempre lo decimos. Mirando hacia atrás, ¿qué procesos de adaptación o los procesos que tuviste que hacer harías de forma distinta? No, ninguno. Todo lo llevé con mucha calma. Creo que por mis hijos, me imagino. Pero yo creo que lo que hice, lo hice bastante bien y acorde a la realidad, por ejemplo. Yo cuando llegué aquí pensé que no iba a trabajar por temas de idiomas porque era mamá de una bebé de seis meses. Y pues como conseguí trabajo, lo vi como una oportunidad y dije, tengo que aprovecharla. Entonces, claro, todas esas cosas pues me llevaron a una adaptación. No fue fácil, pero es que creo que no es fácil para nadie realmente. Porque es que, a ver, todo es distinto. Los sabores, los olores, los colores, los idiomas. Es todo, todo. El clima, la ropa. ¿Qué ropa te vas a poner? Y una aplicación a ver si va a llevar o no. ¿Qué es esto? Entonces, realmente. Todo es una aplicación. Una cosa que bueno. Pero bueno, pero bien. O sea, bien. Estaba aquí y hay que seguir adelante y sabes. Y cero quejas y vamos. Y lloras un ratico, pero bueno, vámonos. Vamos a seguir dándole. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que está pensando hacer un proyecto de migración, sea venezolano, sea colombiano? Un saludo a los panas de Colombia que lamentablemente han subido su índice migratorio. Ya son más colombianos que venezolanos en España. Hablándole a los hispanohablantes. ¿Qué recomendación o qué consejo le darías muy puntual para tener en cuenta en su proceso? Que tienes que estar convencido de que la decisión es correcta. Porque si no, en el primer invierno te vas. Sí, ¿verdad? O sea, tienes que estar convencido y tienes que estar consciente de que no es un proceso fácil y rápido. O sea, que sí, efectivamente, o sea, dejas unos problemas atrás, pero aquí te crees otros. Que obviamente necesitas estómago para seguir adelante. No es fácil, pero es posible. Así es. Así es. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Un futuro a mediano plazo o un futuro a largo plazo? Ay, niño, a ver. A mediano plazo, accionista de varias empresas. Muy bien. Y a largo plazo, accionista de más empresas. Muy bien. De empresas exitosas y generando miles y miles de empleos. Muy bien. Generando muchísimos empleos, con responsabilidad social. Así es lo que nosotros queremos. Estoy muy orgulloso de ti. Sí, gracias. Tu historia. Tenemos una comunidad, o sea, mi equipo de trabajo, de verdad. Casi todos latinos. Ajá. Tenemos argentinos, tenemos colombianos, tenemos venezolanos. Venezolanos, bastante. Portugueses, poquito, pero ya quieren el pasaporte venezolano. Claro. Ya hablan español. Ya hablan de chamo y de inventamadre y todo eso. Sí, tenemos una equipa espectacular, multicultural. Donde la gente puede, vamos a dejar aquí en la descripción todos los datos de tus emprendimientos, pero si nos lo dice, cómo se comunica con ustedes, el uso venezolano que quiere emprender, los productos, dónde los podemos encontrar. Sí. A ver, como fábrica, tenemos a IsaFood. Estamos ubicados en Braga, en Barcelos, cerca de la ciudad de Braga de Portugal. Una fábrica de productos latinoamericanos. Espectacular. Nuestros productos los tenemos con el desarrollo que estamos contando de pasaporte latino. Ya hay varias tiendas aliadas en Portugal. Tenemos alrededor de 13 tiendas aliadas. Y se pueden conseguir allí. Después aquí en Madrid tenemos a nuestro equipo de Phil, que es una red de distribución que están haciendo también aquí en Portugal para comercializar nuestra marca Cátedra. Y pueden seguirlos en Instagram. Ahí están todas las descripciones. ¿Un mensaje final? Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Que no es fácil, no es rápido, pero se puede. Lo que yo hice, honestamente, y me funcionó, es mirar a mi alrededor. Y si la gente de al lado puede, tienen dos brazos igual que yo. Si ellos pueden, yo puedo. Mi nombre es Gildemar Azulí. Esto fue Cuentos de Migrantes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Estoy muy orgulloso de ti. Y yo de ti. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, estoy emocionado. Porque es que sí se pueden hacer las cosas. Sí se puede. Y tú eres una muestra de esas. Gracias. Gracias. Se puede. Sí se puede. Este episodio fue gracias a tus amigos de viaje. Es una agencia de viajes atendidas por amigos. Que saben lo que tú estás buscando. Y te van a dar lo necesario al mejor precio. Ya han sido miles de personas que han volado con amigos de viaje. Con 100% de efectividad. También de la mano de tus amigos del exterior. Un despacho de extranjería y nacionalidad en España. Atendido por migrantes. Por abogados venezolanos. Abogados españoles también. Pero que entienden la necesidad del migrante. De lo que tú estás buscando. Y te dan las herramientas para que hagas un proceso efectivo. Y también tienen una gestión inmobiliaria para que hagas un llame en mano. Desde tu origen hasta tu nuevo lugar en España. Si no te has suscrito. Te suscribes aquí. Nos comentas. Tus comentarios son valiosísimos. Porque al próximo entrevistado se lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y es hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!